La primera actividad para los vecinos del Caribe fue el arranque del Festival de Pesca. Aquí bandas musicales de Valle de la Estrella y hasta una representación de Bocas del Toro. Pusieron la nota musical y alegre a este festival. En realidad estoy muy contenta y satisfecha de que la Asociación de Pescadores de Subsistencia de Cahuita me hayan dedicado este primer festival, Fishing Roots. Es el primer festival que se realiza y la idea es realizarlo todos los años. Por su parte en Puerto Viejo se dio el cuarto desfile Guaraba-Parey en donde los afrodescendientes lucieron sus mejores galas y además deleitaron con su gastronomía así como los cultivos de la zona. El Guaraba es referencia al puerto de Puerto Viejo, el cual era hace más de 150 años el más importante en Limón. Son bonitas, soy muy feliz de poder participar en esto. Como pueden ver hay varias bandas, todas son muy lindas, todas tienen muy buena música, espero que la disfruten. Es un gusto estar por acá, participando en esta actividad de pesca, que nos invitó la personería de Cahuita. Pues muy bonito, nos sentimos muy orgullosos de esta actividad, realmente que se tome en cuenta a los afrodescendientes. Espero que la gente venga y goce de lo lindo que es Costa Rica, Puerto Limón, Cahuita, Puerto Viejo y todo, y Talamanca, que disfruten lo lindo que es esta zona. La Municipalidad de Talamanca se lució con su baile, mientras que los zambores y la música de soca se apoderaron del paso de los participantes.